Oye, siérvete, ahora ah Perfecto. ¡No! ¡Estás cometiendo un error! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Este es un área restringida como mierda! ¡Vámonos! Ok Deja las llaves fuertes No me han dicho nada, ¿no? ¡No! ¿En serio ese es el más cercano, tío? ¡Oh, claro! La alternativa es hacer el camino entero Bueno Si en el camino me encuentro Otro helicóptero, pues... Pues uso otro helicóptero ¿Hasta entonces? ¡No! ¿Pero que no es ir? ¡ 행복amente por haber tiempo ¡Pero que ya no! ¡Pero que no lo que haya entrado! ¡Pero que ya no no se hagan conmigo! ¡Pero que ya no! ¡Pero que ya no vuelva! ¡Pero que ya no vuelve! ¡Suscríbete! es que es que prefiero hacerme la caminata entera antes que solamente el primer campamento es el campamento que tiene todo adiós No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No está comunicado al mar. Tiene que estar comunicado al mar para que me sirva. Creo que esos guerrilleros necesitan ayuda. Perfecto. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No. No, no. 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 No, no. No. Antes de acabar con Castillo, debemos pedir más sabores. Son los yanquis. Peor, la CIA. ¿La maldita CIA trata con libertad? ¿Qué opina Clara? Bueno, si supiera, espero que diga algo como, gracias, Juan, me fascina tener armas para matar fascistas como Castillo, etcétera, etcétera. La libertad cuesta dinero. Clara no pregunta, y yo no le digo. Esto es un club privado, entre tú, yo y los faros repletos de dulces de Antol. Clara necesita estar limpia, para su gente. ¿La estás protegiendo? Creo que no soy el único que se preocupa por Clara. Solo recuerda, que tras la revolución, no tendrá tiempo para un guerrillero como tú. Por si acaso. Así se hace, guerrillero. Vale, entonces. Hay tres y están en consecutivo, así que no hay mucho problema. Tampoco. Oye, Dani, ¿ya te conté que fui mediador en un trato entre los yanquis y el cártel de Sinaloa en el 89? Siento que me lo vas a contar, aunque diga que sí. Los malditos capos querían ocultar su dinero en propiedades estadounidenses para poder lavarlo. Era un trato de 50 millones de dólares, Dani. ¡Qué fantástico, Juan! Hasta conseguí que me dieran unos cuantos kilos de mercancía. La avenida del Mercado Negro, pero luego lo perdí todo en Monte Carlo. ¿De qué me sirve esa información ahora? Ah, me sentía solo. ¡Suerte! No, bueno. No, 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 no. Este no es el sitio especial de... De José. No, 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 no Ya sabes, si me gustan las mujeres, ¿lesbiana? Uno menos. Vale. Es un camino recto, así que no hace falta ni marcar. No, 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 no. Ya entregué el primer paquete. Bien, bien. Oye, te conté que una vez fui mediador en un trato de Gorbachev. Déjame adivinar. Hiciste el trato. Conseguiste una parte y la perdiste en una apuesta de la que ya ni te acuerdas. Pues... Creo que eso significa que ahora somos familia. Oye, ¿ya saliste? Cojones. No, espacio aéreo restringido. No. No. Qué problema. Ah. Uy. Bienvenido. Despiértate. Quería a Clara. Pero te tengo a ti. ¿Creías que no notaría que libertad les vendía de tiro a los yankees? ¡Eres hombre muerto! Los guerrilleros arrestaron a mi familia en el 67. Y dejaron a mi papá en esta misma celda. A mí me dejaron en la de al lado. Tenía 13. Como tú, mijo. Solíamos hablar por este conducto todas las noches. Me encantaba. Su voz me enseñó a ser fuerte. Un hombre. Y luego vinieron los guerrilleros. Cada día un cargo nuevo. No. 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 No.